La Asociación General de Migración intervino en diferentes sectores en siete provincias y en el Gran Santo Domingo, en los cuales fueron detenidos 1.068 nacionales haitianos. De acuerdo a un informe de la DGM, las operaciones de interdicción fueron realizadas del 16 al 20 de este mes y abarcaron las provincias Asua, Dajabón, Espaillat, La Vega, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Oeste. De acuerdo con la institución, luego de la depuración de los detenidos, fueron deportados por los pasos fronterizos de Jimaní, Elías Piña y Dajabón, 906 nacionales haitianos que no portaban documentos para permanecer en el territorio dominicano, conforme a lo establecido en la Ley 285-04 sobre Migración.